¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mortal! ¡Ey! ¿Qué, qué es eso, Ciculito? No, ¿eh? Lo que te dije es que veníamos a buscar... ¡Ay! El cofre es lleno de chocolates y golosinas. ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí, eso! Pero no tiene forma de cofre. Y no, no tiene chocolates ni golosinas. ¡Mira, cuadrado! ¡Mira, cuadrado! ¡No! ¡Te voy a hacer sencillo por primera vez en mi vida! ¡Ah! ¿No existe el cofre? ¡Ay! ¡No te tengo que decir nada! ¡Ay! ¡No me puedo creer! ¿Es un videojuego? ¡Sí! ¡No te la quieras! ¡Comerte para una macuna donde yo! ¡En la vida real! ¡Ah! ¿Y? ¿Pero qué es la vida real? ¡Ah! No sé bien, pero... Me dijeron que en ese lugar tendré que pagar un cuarto para poder almorzar. ¡Ay! ¡Qué fuego! Pero, pero bueno, quiero probar el juego. ¡Dame, mata! ¡Lo voy a jugar yo! Bienvenido a Alto Juego. Elija una de las cajas para jugar. ¡Ah! ¡Elegí, eh! ¡La de la izquierda! ¡No! ¡Yo me soy el truco para jugar con las tres! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Ah Muy buenas tardes a todos ¡Hola! ¡Hola! Estas ideas locas Vení a hacer el What's the Jaxi Challenge Y es mucho más fácil Qué lástima que no soy uruguayo Pero bueno Bueno, quiero un aplauso muy grande por todos ustedes que han venido hoy Nos encontramos en una sala muy linda Un aplauso muy grande también a todo el jefe de equipo técnico que está allá A los chicos de Nascututte que se hicieron presentes también ¡Hola! Este tengo que estirar hasta que al final de la lucha de la guitarra Un aplauso para Codradictis y Pulito también ¿Alguien quiere un aplauso? ¿Vos? ¿Un aplauso para ella? Era más fuerte Un aplauso ahí para el Padre Gary que está conmigo atrás Miso, ¿cómo estás? Ahí te acabo de encontrar Bueno, ¿quién le pasó a quien vive más lejos de acá? Más lejos, pensé que se vivía lejos ¿Aquí de dónde sos vos? Longchamps ¿Qué? ¿Quién me marca tu champa, Miso? ¿Vos? ¿A cuántos kilómetros de acá? Eso es de Argentina ¿Pagan impuestos? Ah, bueno, está bien ¿Vos de otro? ¿Vos de otro? ¿Vos de otro? De Formos Un aplauso muy grande para Formos ¿A eso qué es? Mañana toquemos Formos Bueno, vamos a estar ahora disfrutando nuevamente Disculpen los impreditos Pero ahora para refrescarnos las primeras flechas que hicimos hace un calor un calor que salió de la caja Yo quería ir Ahí está, hacía mucho calor Encima después yo huyó Bueno Bueno, vamos a refrescarnos un cacho y nos vamos al fondo del océano Así que vamos a disfrutar de Disney Land de un ratito ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? ¿De océano o del mar? Es lo mismo, ¿vale? Ah, ¿no? No, no, no ¿Hanme un poquito más lejos? Claro No más cerca Ah, sí Bueno, me ha costado quema No, 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 no Tú crees que nosotros estamos Saldありados en el besón Ni sueñas con ir a la vida Ni gran equivocación No crees que nosotros yo no entiendo en comparación Con vuestras de la tropeal Causas de emoción Bajo el mar Bajo el mar Y el poder que nos llena es de feliz Y el poder que nos pasan sin bailar Vamos con el sol para bailar Siempre nosotros, siempre se llamamos a por el mar Y no te vas a poder Y me siento muy felices, aquí tiene libertad Y me siento ayer tan tristes, tú estás harto de gritar Y me siento muy felices, si nunca no puede ser Y el sueño será feliz, a mí me van a comer Bajo el mar, bajo el mar Si nadie nos viene, si nadie nos viene, te piensa que Si no te piensas, bajo el mar, bajo el mar Y el poder que nos llenamos, bajo el mar No, 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 no Sarpando en baño, todo el tema viejo Tocan chabas sin un cala ahí, una cumbia, una cumbia villera Es que, pero no era una banda de rock Hoy en día la gente hace cualquier cosa, pagar a darme plata Vamos, tiene que estar por acá la opción Pero si tocan cumbia villera, se va a llenar de gente azul En el lugar y van a comenzar a tomar vino y a romper todo ¡Eh! Quiero que me hagan la discriminación a vos acá ¡Che pedazo de gato! Bueno, tenés razón, pero mirá Está todo el público ahí pidiendo una cumbia, chavien, piabla ¿Están pidiendo cumbia a ustedes, o no? ¡Sí! ¡No la escucho, Manga Giles! ¿Quieres cumbia o no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso es lo mío! ¿Sale una cumbia, chavien? ¿Pero qué? ¿Acaso mi opinión no importa? ¿Acaso no importa que alguien alguna vez? Iniciando modo cumbiancha En 3 2 1 2 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 8 7 8 9 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 12 14 13 15 15 16 16 16 16 15 16 17 16 16 18 16 ¡Oh oh 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 oh! Si me ha sentado aquí, cantando como cuita aquí, he tocado por el mar, por el mundo así, pasando por la cara de quites y aquí, no tengo la otra parada que me sigo. Ese humo que te hace mal, dejaste de fumar, ese humo que te hace mal. Si me ha sentado aquí, cantando como cuita aquí, he tocado por el mar, por el mundo así, pasando por la cara de quites y aquí, no tengo la otra parada que me sigo. Ese humo que te hace mal, dejaste de fumar, ese humo que te hace mal. Si me ha sentado como cuita aquí, he tocado por el mar, por el mundo así, pasando por la cara de quites y aquí, no tengo la otra parada que me sigo. ¡Muchas gracias gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me está grito? Eso me parió la otra… ¿Te fuiste? Sí, me fui, me parió. ¿Te fuiste? Me fue saldré. ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? Vamos a hacer un tema. El estirador. ¿Para hacer la banda Que Atupecumachó? ¡Sí! Bueno, vamos a hacer un tema de otra banda. Esta banda es una banda que armó el baterista, ex baterista Que Atupecumachó, es un tema muy muy lindo ya creo que lo digan no, ese es otro por 3 años padrina cuento vos, que no se va hey, que tipe te inscribiste yo puse modo cumbia ya y me venia a cantar la gilada esa son temas que la gente sabe usted se me caña vos, no me venias a cantar la gilada esa vez ah si puede sabe que, me cansaste elegí vos uy, voy a poder tomar una decisión propia en mi vida yo quiero un reggaeton no te dejes influenciar así siempre te dejes evaporar callate, déjalo viene ahí vos te estas convirtiendo en uno de los mios iniciando modo chegatón en 3, 2, 1 como el giladao no te dejes no se escuchar no te dejes ni no te dejes no se escuchar no se escuchar un reggaeton no te dejes me gustan ok, por favor no te dejes hagas con él, porque sé que sueñas, con poderme ser mujer que vas, se te exige que va a ver, si te quedas o te vas, si no, no me busques más, si te vas, yo también me voy, si te vas, yo también te voy, mi amor nos vayamos hasta las 10, hasta que brindan los pies, si te vas, yo también te voy, si te vas, yo también te voy, mi amor nos vayamos hasta las 10, hasta que brindan los pies, si te vas, yo también te voy, si te vas, ponerte fuego en el corazón, y con vos que brindan los pies, yo también te voy, mi amor nos vayamos hasta las 10, hasta que brindan los pies, a mi no me importa, si te vas, yo también te voy, si te voy, mi amor nos vayamos hasta las 10, a mi no me importa, si te vas, si te vas, yo también te voy, mi amor nos vayamos hasta las 10, hasta que brindan los pies, si te vas, yo también te voy, si te vas, yo también te voy, mi amor nos vayamos hasta las 10, hasta que brindan los pies, con mis reconozones, lo también te voy, mi amor nos vayamos hasta las 10, hasta que brindan los pies, si te vas, yo también te voy, mi amor nos vayamos a ver si te vas, yo también te voy a ver y te voy, mi amor nos vayamos hasta las 10, A finales de la noche fue guerrera, yo tengo tiempo en la vida A poco afuera, si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que verás lo que es Si me vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que verás lo que es Con el corazón, con el corazón, con el corazón, conmigo te doy los pies Solo con un beso, yo quiero acabar, ese sufrimiento que me hace llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno, ¿y ahora que más tengo que hacer? ¿Qué OK? ¡Policía! 50 años después Cuenta la leyenda que gracias a una falla práctica en las instalaciones de lo que no dejó a un fuerte simbio en la libre juego, logró recongelarse y así por tocar su tema propio para siempre que estés arriesgo para los vistes de atrás no sabores me gusta el turno caminco cae tan es un poco partido tan de chero se murió al cine ojo ajo 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 Y hoy tenemos presente a alguien que lo voy a presentar improvisando a partir de ahora todo el show va a ser improvisado más que todo el avión así que vamos a comenzar con esto, que dicen Elena Joubert es muy especial, Elena Joubert tiene un peinado genial la otra dama y yo fue su pelo, hoy verde, yo nada entiendo la próxima vez me va a venir con el pelo fucsia pero seguramente tú te cedrá el que venga así porque en el na'jo en el na'jo en el na'jo en el na'jo tenemos otro más porque es otra cultura también está el anillo, vengo acá a decirme que no solo son esos, también de la venta Tenemos más gente con el pelo colorido Por ejemplo, esta chica está acá Con ese pelo bien, bien formido Todos vamos a atendirnos, pero hoy no Porque estamos viendo el show y no estamos en la preferida Hoy voy a presentar a alguien, alguien, alguien Que alguien es muy especial Poké Paco con cuartos cuerdas Agradece solo que es tan genial ¡Tolera! Tenemos también la banderita Ese que está acá es un artista ¿Quién habla de ensayos? ¿Se suman los videos? ¡Ey guacho! ¡Vamos con el video! ¡Vamos todos con el show! ¡Vamos a todos que empiece la acción Con su solo de batería! ¡Esta noche es todo fuerte! ¡Que nadie se rinda! ¡Ese gane! ¡Ese gane! ¡Ese gane! ¡Ese gane! ¡Ese gane! ¡Ale! 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 Yo los saludo a todos, soy el VEDO, Valentina Sebeo, mucho gusto, pero vamos a presentar a gente mucho más importante, que son ustedes, porque vamos a hacer lo siguiente, necesito tres personas, para que vengan a trabajar lunes a viernes, tres personas, me tiene que decir una palabra cada uno, así que vayan pensándola. Ahora, vamos a hacer un juego, no sé cómo la eje, nunca sepe cómo la eje, primero, vos venís porque te había echado el pelo, vos habías levantado la mano así, ¿no? Vení acá cerca, por acá, vamos a la ejecución de acá, está hecha, hecha, hecha cuatro, así. ¿Quién es la que la...? A ver, vos. Yo. No se gole. Yo. Yo. Vamos a hacer así, la firma, si sale para arriba, salen algunos de ustedes dos, si no, ustedes dos. Salió para arriba, no la van a ver ahí, pero una de ustedes dos, decime el número, cinco o siete. ¿Cuál es la que estaba más acá? ¿Cuál es la de las dos, la que estaba más a la izquierda? ¿Cuál es la que ustedes dos?